señores saludo como están todos sean bienvenidos a máfes y aquí estamos de vuelta con con guillermo que me trajo a donde una persona vamos a decir histórica también porque es hermano de tactico enrique que fue el merenguero más grande de nuestro país hasta el sol de hoy caballero cómo está usted estamos un poquito quebrantado pero estamos vivos gracias a dios está vivo que lo importante qué edad tiene usted 88 años 88 hace rato usted está vivo estoy batallando con la vida y todo lo que me dice que yo debo estar contento que ha visto demasiado que ha visto demasiado si hace rato déle su nombre a la gente para que sepan el nombre suyo liberato gaysia enrique el liberato que usted recuerda de su hermano tactico algo que sea yo sé que ya son muchos años pero sé que muchas cosas usted recuerda y yo me recuerdo mucho todavía de mi compadre porque yo fui hermano y papá porque yo fui el que lo acabé de criar a él y nosotros después que el papá de nosotros se murió yo y una hermana mía llamada mi hija me hicimos cargo a esa familia éramos seis y me hicimos cargo a la familia y lo acabamos de criar a ellos en eso mi compadre se fue creciendo se fue creciendo y tocando porque se tocaba desde así nosotros teníamos que agarrarle la cogión desde niño tocaba muchachito como de 4 o 5 años y la mamá le decía decía abuelo que era abuelo que le decían llamaba juan y ella le decía mira te va a tratar de ir la cogión y le decía déjalo quieto que toque muchacho que lo vale a ella veis y tal vez la para algún día y así se fue así se fue y después cuando él se hizo ya un músico ya estaba ahí que tocaba letecita y bailecito y cosita aquí espantó la mula y se fue para la capital se fue para la capital ¿cómo que edad tenía con él se fue? bueno ahí debe haber tenido ahí hay unos catorce o quince años era lo más que tenía ah pues estaba jovencito como que era un muchachito un muchacho joven entonces cuando él llegó a la capital a los pocos de meses unos dos o tres meses que no sabíamos de él porque estaba en la capital sí porque de antes no había teléfono no había teléfono y me dijo la me dijo la mamá mía pero libre caerle atrás ese muchacho a ver si tú te topas con él bueno yo salí de ahí de mi casa y me fui para la capital con una guagua que vivía en el Sánchez Copelo vivía él a la vera de la antena de Radio Santo Domingo ahí tenía una habitación alquilada ¿y cómo usted da con él así? a dios preguntando preguntando el chofe que me llevó me dijo mira ese 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 muchacho vive en el Sánchez Copelo a la vera de la antena de Radio Santo Domingo pero yo te voy a llevar a la casa a donde vive y me llevó allá detallecita fue eso salió un señor y dice le dijo ay mira aquí un hermano de Tatico Enrique buscándolo y dice ay pero está en la vega tocando una fiesta dije pero déjelo aquí que ahí viene y viene de las 10 de la noche a las 11 ya está aquí ah pues ya a esa edad ya él tocaba fiel sí sí ya estaba tocando allá en la capital y como a las 11 o las 12 de la noche llegó yo ahí acotaba a mí en la habitación le dijo el dueño ahí hay un hermano tuyo acotado bueno ahí tuve unos dos o tres días con él cuando eso fue que vino la guerra de abril en la capital y a mí me tuvieron que sacar y acotado en un carro abajo porque ya no dejaban salir a nadie bueno y se quedó allá y mi compadre fue ahí aumentando y tocando y tocando y pasó Pedro Reynoso por un sitio donde estaba tocando y que le dijo a los compañeros de ahí pero ese muchacho da para algo Pedro Reynoso ese era famoso Pedro Reynoso ese era el único músico que había en la capital era ese sí le dijo dice mira le dijo a Michiade y a y a Domingo Reynoso que era el burrero le dijo y Pancholo era el tamborero le dijo ese muchacho da para algo porque mi compadre desde que empezó a tocar y era que tocaba mi compadre entonces en eso Pedro hizo una enfermedad y le dijo lo mandó a buscar y le dijo Tatico yo te voy a dejar en el programa si yo me muero tú te quedas ahí y si yo me salgo tú me entregas mi trabajo le dijo a Pedro pero como no nosotros no somos amigos y así lo hicieron lo llevó a donde trabajaba la emisora y lo dejó ahí trabajando ahí en eso Pedro murió siguió y siguió ahí trabajando y ahí se hizo famoso y famoso y famoso y famoso y después a largo tiempo bajó para Santiago bajó para Santiago y ahí en Santiago y ahí se hizo famoso y consiguió muchos seguidores de Pedro Gui, el viejete Octavio Alcota, el viejete Lalán, Chito, Germán Pérez, toda esa gente que le gustaba la música lo agropaban así mi compadre ahí fue si porque Santiago es como la cuna de la música típica de la música típica y entonces si hombre tocaba, si hombre rompió a sacar la merengue a toda esa gente a todos esos seguidores y a él y se vuelve una cosa entonces por ejemplo cuando usted dice que ustedes tuvieron que hacerse cargo a esa familia yo y una hermana, una hermana suya, si, la que se me seguía a mí a ti con ese tiempo que edad tenía más o menos bueno cuando el papá de nosotros murió mi compadre lo más que tenía como algunos siete, ocho años porque ya ahí tocaba fiestecita aquí, al lado de mi papá ah el papá era músico, si el papá de nosotros era músico, bolo, le decían bolo y el hombre de él era Juan Erika creo que Tatico menciona ese nombre en un merengue en un merengue, si, como homenaje a bolo, algo así homenaje a bolo, si, el viejete Octavio Cota yo recuerdo que mi papá le gustaba mucho esa música exacto, si ah bueno, era que era algo que venía ya por la sangre hace tiempo no, por eso Enrique era tanto músico usted no salió músico el más famoso, el más grande de todos era Vilo, un hermano de él también lo mencionó murió a los 25 años pero usted no salió músico, no yo tocaba merenguito ok pero entonces, ahí morí Vilo que yo duré como tres años caigándolo le dio un dolor en la boca del estómago usted se metió a la cole con aquellos tiempos decían a un sitio que le decían a la cole que ahí nomás se bebía y se paradeaba a mujeres ay, ay, ay y duró como, como un mes ahí y cuando salió de ahí, ellos no comían tocando, bebiendo y decían que era más arriba de mujeres un hombre jovencito se tenía que morir entonces salió de ahí con un dolor que usted en la boca le toma y dice no lo curó nadie no, no es que así duró tres o cuatro años con ese dolor y yo estaba un muchacho ya sacó y cada vez que le daba ese dolor en Boba en un sitio que tenía yo familia para allá llamaba a que los fueran a buscar y para traerlos para los ranchos ahí venía yo con un catre en una vetecita y él adelante en la vetecita y yo atrás a traerlos ahí con ti familia a los ranchos y ahí había que llevarlo a Juncay a donde murió ahí murió ella, en el de Juncay en la Coya ahí murió Viru entonces yo dije, digo, bueno si esto hay yo me voy a poner a sembrar yuca y plátano y dinero y arroz y yo tocaba merenguito pero lo dejé eso lo dejó bien señores, suscríbanse al canal ya saben, estamos en Mafes y estamos aquí con el hermano de Tatico Enrique en la zona donde nació, verdad Tatico, aquí fue que nació en Matabonita Matabonita, la casa está allí atrás donde nací ah, donde él nació la tumbó el hermano mío ahora y la reformó pero la hizo igualita que como él la hizo esa fue la primera casa que se hizo aquí cuando él vino a Santiago dijo a los dos o tres meses voy a hacerle una casa a la vieja, una casita a la vieja aquí habían tres ranchos, cuatro sí, porque eso le dije yo a Guillermo que aquí se ve que había pocas casas en esos tiempos aquí con una gallina comiéndose en el hospital le puse el Enrique, el Enrique y así se le quedó y así está la grabación de él pero su estampa de él está registrada en el banco porque él tenía vaca aquí antes de matar y su estampa era Domingo Baixillo entonces, usted tiene todavía relaciones con la familia de Tatico que vive en Santiago sí, los hijos en Santiago, dos hijos que hay o tres de ellos en Santiago y usted tiene alguna relación con esos sobrinos suyos yo hay uno, no, yo creo que son dos nada más que quedan eran tres, él y da, su bolito y la flaca, una blanca, leyenda flaca, nada más quedan dos porque yo se murió, la más vieja que murió ah, ok yo con el que tengo relaciones, amistades únicas de mi hermano Julio Julio, ¿ese vive dónde? Julio Enrique, en Miami ¿ese era músico también? el guirero ah, ese es el guirero ese era el guirero de mi compadre ay, mi madre ese se lo llevó ahí, vea cuando él llegó a Santiago ahí, tenía un conjunto en un baile que él estaba tocando ellos se disgustaron, no sé por qué porque él nunca me dijo por lo que ellos se disgustaron mi compadre estaba acostado y su músico fue acostado por allá iba un amigo de él ellos dijeron vamos a hacer KPA y dar un programa que tiene tenía en Santiago a las cuatro, a las cinco de la tarde lo vamos a dejar ir durmiendo ahí no le vamos y cuando nos llame nos vamos a ir al programa pero se lo di temprano al amigo del Tatico y fue y lo llamó y le dijo Tatico párate de ahí a buscar músicos que esos muchachos no van a dejar tocar contigo el programa digo no, pues no hay problema el primer carrito que él compró era un carrito chiquito un carrito como ya que hay y usted sabe que esa carretera no había carretera de aquí a Macorí, a Santiago era por aquí por el Botón Plata que le caminaba ay dios mío, por una vuelta y dijo él y arrancó para acá fue esa vuelta Gario temprano cuando llega aquí estaba mi compadre Julio en la escuela un pajarito como así en la escuela le dice a Chara ¿dónde está Julio? dice yo ahí está en la escuela dice yo vine a buscar y le dice a que lo vine a buscar se mandó para la escuela habló con el profesor pues llévatelo se llevó el muchacho vino y le buscaban unas remojitas le echaban unas funditas se jugaban agua compró una guira y buscó un tamborero llamado Papito Tayvia Papito Tene le decían un ojito bajito el prieto hay que tamborero ese hombre tiene muchas indicos con mi compadre y se lo llevó los dos a las cuatro y media de la tarde estaba ahí tocando allí en la emisora llamando a la vieja diciéndole a aquel ya estaba Julio tocando guira y Julio le dio la pela a Miciade que era el guiriero más grande que había en la capital que era de los Reynosos en Time Siade ese era el hombre que más tocaba guira y Julio le dio la pela le dio la pela Julio se hizo un todavía un viejito ya porque tiene setenta y tiene un hijo llamado Diego que está tocando ya y dice que va a decir que un segundo Tatico ah ok este me dijo que vive en Miami en Miami también mire algo que se dice de Tatico que mucha gente lo menciona que dicen que Tatico en la fiesta dejaba a veces un lío porque la mujer dejaba el marido solo y se la llevaba a Tatico eso será cierto oiga eso había nochita la mamá de dos muchachos que estuvo en ella en moca usted se la llevó de una fiesta? fue a tocar una fiesta en moca y la mujer una muy buena moza en verdad un tipo de mujer si ah pues tuvo que llevarla la misma noche que tocó la fiesta ay dios pero un problema eso tuvo dos hijos en ella un varón y una hembra pero no están aquí en el país no están aquí pero ese muchacho es el retrato de él pero espérese entonces esa es la misma familia de Santiago la que vive en Santiago y tuvo muchachos en dos mujeres ah en dos mujeres Melania es la mamá de lo que están en Santiago ya está y Melania vive por ahí por la colina por ahí por ahí la vuelta de Puerto Plata vive la mamá de ella ah y ah yo creía que ellos vivían por la colina en Santiago no 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 ella vive en Inbey mi marido se le murió hoy esta viuda pero tu una viejita que otra cosa usted recuerda de su hermano bueno en esos tiempos en esos tiempos se ganaba dinero en la fiesta eso era eso era pesito aquí mismo tocó tocaba hasta por cincuenta pesos veinticinco cuando ella empezó cuando ella empezó a tocar aquí vea el papá trabajaba en los ranchos un paráqueles en los ranchos por allí cuando ustedes pasaban y el papá y junto a uno trató un chapeo de cacao con un amigo porque él tocaba merengue tocaba fiesta pero trabajaba agricultura y estaba chapeando ese cacao vino y lo buscó y se lo llevó que siempre andaba atrás de los taitas y no se despegaba de ese viejo de ese hombre papá de nuestro murió como de sesenta años un hombre joven si sesenta años joven y cuando le iban chapeando ella llena una verga y junto en otra verga y chapeando llegó y le subió una cacata arriba de un pie y en vez de laigar el colín de plan lo laigó de filo y se mochó esa pie esa pata ahí mochaba una vejito así se descolgó para abajo la abuela de nosotros espérese quien fue que le tiró para tumbarle la cacata no él mismo ah él mismo él mismo le tenía demasiado miedo a la cacata y cuando él se vio la cacata encaramando se llevaba el pie no se trabajaba con bota se llenó de palo y picó en vez de laigarle de plan le laigó de filo y se mochó la pie la pata ahí vej la abuela de nosotros llamaba Matilde Estrella la mamá de de la mamá mía y dijo tráigamelo lo íbamos a llevar ahí para el agua una vez y ella dijo no señor tráigamelo para acá ella sentada en la casita que nosotros vivíamos y rompió esas piernas con mojucos y cosas ahí se las dio y a curar ese muchacho todos los días todos los días todos los días mi compadre quedó liciado de la pierna de la pata de la piel y así otra preguntita que esa es muy famosa también porque incluso él grabó un tema con esa que dicen que era cierto que fue algo real que es lo de algo que pasó como que ellos se pusieron a tirar tiro o algo así es que dice el viejete el viejete el viejete el viejete el viejete vino a Itamira a esos puertos plata exacto en la casa de los viejos de la lana entonces yo estaba muy emocionado comiendo su chivo ahí intento que no le vuelve el patemudo de esos son rayos y la lana tenía una pistola y se fijaban a tirar el tiro y ya mi compadre dijo que cuando cuando viene a llegar la policía ya el jueves estaba como una candela hay que jugar esta candela y mandan una patrulla allá a la casa del viejo los han preso ya una madrugada amanecieron preso por tirar para arriba por tirar para arriba pero ellos cuando vino amanecer había más de 20 carros ahí oficiales y todo el mundo ahí y ellos tocando afuera esos eran tiempos de Trujillo todavía yo sí no cuando Balaguer ah cuando Balaguer era otra plaga cuando Balaguer ok cuénteme algo que usted recuerde de aquí de aquí del campo donde de donde de donde le era algo que usted se recuerde entre ustedes algo que hicieron no sé ustedes no salían juntos a dar sus vueltecitas por ahí bueno usted era mayor que él yo era papá era como que dice el padre pero yo no era muy yo no era muy muy andariego tampoco porque yo me gustaba traer a ver a la vieja porque yo ya estaba cuidando yo y la hermana mía ok pero él de aquí de aquí iba ahí a los enjibes a tocar chicheta ahí y ya él iba a la Catalina un sitio en la Catalina a los ranchos y aquí mismo él tocaba muchas fiestas allá mi compadre cuando él vino veo que usted tiene un color de piel blanco Tatico era moreno verdad que sí no o en la foto que se ve así en la foto pero mi compadre era así como yo porque usted parece que era o sea como si fuera indio como si fuera como si fuera quemado el sol te parece blanco ah pero entonces en la foto uno lo ve negro y todo pero mi compadre era más indio que yo sí como el color mío exacto pero era un hombre cara ancha pero con mi cara echó un cuerpo hablando decía acordeón con aire de niño alguien por los medios ya pero el hombre siempre enamoraba se comía los ojos no el tipo era duro en eso quiere decir y todavía nadie lo ha podido igualar y en todas las jornitas cuando salía de Santiago para la capital y a grabar uno play doce merengue enseñaba dos o tres ahí con los muchachos y los otros sacaban ahí ahí el porque estaba ahí él decía él grababa dos o tres a las ese hombre era un genio era un genio un genio de mi compadre ellos dijeron que una vez que yo había grabado los merengues pero yo lo duro porque la música de mi compadre la fue porque él estaba grabando uno play y bebiéndose su rojo y ahí iba sacando los merengues el último merengue de mi compadre que sacó ya no es más le faltaba ese solo eran doce merengues que iba a bajar y se salió para fuera y le dijo que déjeme ven aquí y bajó abajo y cuando subió le dijo ya lo tengo la cabeza llora María llora María llora María y a la que lloran todas las mujeres ese bonito ese fue el último yo le dije que le faltaba ese solo que lo grabó un tío lo tocaba un tío llamado Pancho Enrique que vivía por ahí por los montones el papá de Moncito un muchacho que fue hasta coronel y ese era el papá de ahí y tocaba ese merenguito porque esos esos enrique tocaban los viejos en los días finales ya de Tatis que usted llegó a verlo antes de que él tuviera la actividad tenían pocos días que no lo víamos pero teníamos ahí tal vez un mes o más porque mi padre siempre me llamaba y estábamos hablando y así y yo iba allá y él él estaba tenía los regalos del día de la madre de la mamá los tenía comprados estaban comprados estaban comprados venía a traérselo el 22 que era el día o el 23 que era el día de la madre y ese día y ese día estaba tocando en el ranchito en el barrancón ahí en santiago si que ni en santiago estaban ellos tocando ese día entonces para donde él iba cuando él iba para el ranchito y Camus de la Vega a tocar él tenía un carro que había comprado en esos días se lo trajeron a un hermano de Pedro V y él le dijo Tati ese no es el carro tuyo pero él tenía un carro un minibus largo y lo cambió y cogió el carro y lo traía a un hermano de Pedro y Pedro no quería pero él lo compró y cuando salían de tocar en el barrancón le dijo a los muchachos Julio tenía un carrito chiquito con el chávez y lo metió a todo ahí a prensar porque no cabía con la música y todo váyanse entalando que yo voy allá a cambiarme esta camisa y a buscar ropa allá de la mujer y todo el accidente mi compadre no había ido nunca a comprar carne a la carnicería ni que fuera de aquí a esa casa que no llevara alguna gente montado con él ah montado no iba solo fueron muchachitos fueron una muchachita alguien tenía un amigo y ese día que le dijo el flaco tatico pero no cabemos todos yo me voy a ir contigo le dijo no señor váyanse adelante le dijo el sacerdote Dani le dijo Dani brocha pero es que no cabemos yo me voy a ir contigo no váyanse 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 vayan instalando la música ellos no habían instalado la música cuando le llegó la noticia él iba hasta le entró a la casa a la colina para él que se baño le dijo a la mujer que le buscara una camisa uno que se busque lo cogió lo metió en el carro y salió de la colina a las estrellas a la calle una reciclita y él no caminó no caminó dos metros ni nada vino ese mecánico probando un carro ah pero fue que lo chocaron yo pensé que era él que se había estrellado en algún sitio mi compadre lo mató un mecánico venía probando un carro y venía briseado él saliendo y corriendo la avenida y ya de una vez y ¡pum! y una vez los muchachos estaban instalando la música estaban ahí yo le digo y le mató a todos aquí la bruta noticia eh nosotros estuvimos aquí como a las 5 de la tarde o a las 6 de la tarde por ahí eso corrió en el país entero si me imagino si y yo dije y yo digo que el señor que me perdone un poquito pero yo digo que si alguien sabía de la muerte de mi compadre ciego sabía ¿cuál era el ciego? el ciego el ciego el ciego el ciego el ciego el ciego y el ciego y el único que tocó esa noche fue ese el ciego cuando mi compadre le dije vea ahí se mató el ciego ahora mismo ah si y yo ni ventura en la capital tenía fiesta y dijo yo no toco un merengue ni que me den un millón de pesos por uno solo no lo toco y el único que tocó el único el único artista que tocó el ciego fue ese yo dije yo lo tenía con él después que le fue un padre lo llevó a su casa de él y se lo enseñó a todos a todos los seguidores de él y se fue corriendo fue ese y se llevó ese y se llevó ese ahora murió ese todo sobre Nueva York murió el ciego pues nada mi don fue un placer que usted nos dedicara un poco de tiempo y nosotros vinimos fue hacer un video del monumento de él y allí vimos una persona Guillermo me dijo mira ese hermano de él y resultó que era sobrino entonces él nos habló de usted exacto y el chavo y nada fue un placer que usted nos dedicara un poquito de tiempo si no yo aquí aquí viene gente es raro que hay mes o dos meses no venga gente siempre vienen a hacer entrevistas si a esa gente le sacan mucho dinero a eso si mire ahora que usted dice dinero la familia de Tatico allá en Santiago no se en que ha parado eso pero tenían demandado al artista el bachatero Anthony Santos por un tema de Tatico por 4 millones no se en que paró si llegaron a un acuerdo porque ahora se le saca más a la música que en aquello tiempo ahora con lo de las redes sociales ese tipo de cosas eso es él y la señora de él es Julito y la señora de él la Eva Eva Echegú que esa muchacha la llevó joven sin niña y se casó con ella entonces ella ella no no se devolvió ella se casó con un hombre a los 7 años de matriz se casó se juntó con un hombre se juntó y tuvo un hijo y se dejó y ahí está ella hereda lo de Tatico porque eran casados ok y ellas ellos están consiguiendo ahora después del último le están dando ahora yo creo que ellos consiguen más ellos se ponen en eso que en aquello tiempo yo creo que es por 4 millones ella me dijo a mí en una reunión cuando estábamos poniéndole el letrero a la calle la coira allá ah sí el cínico le puse el nombre de Tatico sí sí me dijo ella le di producto a una señora pero bueno y quién es que tiene a Antonio Santos de Maldaba son unos hijos de Tatico dijo no ella yo soy yo y su hijo ok bueno esperemos que eso se arregle y para mí vuelvo y le reitero fue un placer tenerlo aquí ante la cámara esté contándonos parte de la historia de su hermano ok que hay muchas cosas que la sabemos porque todavía sigue siendo un grande verdad no mi compadre mi compadre usted ve la gente aquí que tocan esos musiquitos están tocando y desde que ponen un long play mi compadre Tatico una cinta y a bailar no es que todos los artistas de ese género de la música típica todos tienen que hacer tema de Tatico porque la gente se lo pide que no saben no ellos lo hacen aunque sea pero digo que tienen que hacerle de esos temas a la gente porque a un Tatico hace años que murió pero su música sigue viva igualita 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 pones a Tatico yo soy su hermano soy su papá hermano y compadre y yo desde que mi compadre me mató yo digo a la fiestecita con ella a Santiago y aquí yo no vuelvo a una fiesta más nunca más nunca yo no he vuelto más nunca más nunca yo veo un merengue de mi compadre aquí que los muchachos míos tienen ay la fiesta y la fiesta y la fiesta pero yo no he vuelto a la fiesta más nunca pues nada mi gente suscríbanse a este canal y nada estamos tratando de llevarle contenido diferente Guillermo me trajo por aquí donde este señor hermano de Tatico como ya le hemos dicho y le invitamos a suscribirse al canal a activar la campanita de notificaciones y a darle like y nada esto es más preciso hasta la próxima las dos simplemente a la fiesta y las Gracias por ver el video